hola amigos de youtube este día les voy a mostrar acerca de algo conocido como región de bloqueo que nintendo prácticamente siempre ha tenido en sus consolas caseras en este caso será acerca del nintendo 64 la región de bloqueo o bloqueo de región como lo quieran llamar prácticamente fue algo físico ahora les explicaré a lo que me refiero en estos días prácticamente bueno hasta el la salida del nintendo wii u si ustedes querían jugar un juego que había sido comprado en japón en su consola de wii u que era de américa el wii u de américa no leería ese juego y eso es un bloqueo de región pero digital porque lo que la consola hacía es que leía el disco e inmediatamente identificaba de que era de otra región y paraba prácticamente la lectura y no corría el juego en estos tiempos cuando el nintendo 64 salió era bien distinto así que tenían que hacer un bloqueo de región físico prácticamente era de que los juegos que salieron para japón no podían usarse en las consolas de américa y viceversa ahora les voy a explicar aquí es prácticamente lo que hacían ellos que no sé si pueden ver pero era como unas cosas de plástico que hacen que los juegos de américa no entren como pueden ver no pasa de ahí pero si ponemos un juego de japón entra perfectamente ok y si lo comparamos con la consola de américa es lo mismo tenemos el juego de américa mario kart lo insertamos y entra prácticamente sin problemas pero si venimos y hacemos lo mismo con el juego de spon no pasa de ahí entonces eso es la única diferencia prácticamente era algo físico que utilizaban para que el juego no pudiera no pudiese ser jugado en una consola de otra región esta es prácticamente la una la única diferencia como pueden ver esto es normal todos sabemos que esto lo tienen los juegos de américa de para nintendo 64 pero así son los de japón debido a esto como pueden ver por aquí es que los juegos no pueden ser usados en una consola que no es de su región esto lo hizo nintendo para poder controlar sus ventas de una mejor manera y focalizarse de región región ahora en día como les mencioné ya no se hacen así los bloqueos de región físico sino que son digitales es simplemente que la consola puede identificar si el juego es de una determinada región o no eso es todo lo que les quería enseñar el día de hoy gracias por estar pendiente del vídeo les pido por favor aquellos que no se han suscrito al canal que se escriban y les agradecería mucho y también si pueden darle clic en en la campanita eso servirá para que ustedes puedan prácticamente estar notificados cuando yo suba nuevos vídeos eso es todo ya no les quito más tiempo gracias hasta luego